El 15 de febrero de este año, lo desahuciaron los médicos, 11 operaciones. Estuve en terapia intensiva. ¿Te desahuciaron los médicos? Le dijeron a mis papás que me iban a dormir para que tuviera una muerte digna y sin dolor. El 15 de febrero de este año, lo desahuciaron los médicos. Muy bien, me iba muy bien profesionalmente. Aunque estaba en la iglesia, estaba muerto adentro de la iglesia. Pero, como te digo, era un muerto en vida. Bueno, Sabino trabajaba en una ambulancia, como médico de esa ambulancia. Trabajaba sus turnos de 24 por 48 horas. Miércoles llega, llega lesionado de su rodilla. En enero 2016, voy a atender a un niño atropellado, trauma cronencefálico severo. Sí, estaba bastante atronadito el niño. Lo atiendo. Cuando yo me bajo de la ambulancia, siento un clic en la rodilla. De nuevo, los meniscos, pensé, los ligamentos. Ya tenía estudiar en la rodilla. Voy por una persona infartada a la sierra. Y cuando vengo, ya la rodilla la tengo, o sea, una cosota y no puedo caminar. Ya no pude caminar. Dije, ya no puedo. Y les dije, ¿sabes qué? Necesito que me lleven al hospital porque no puedo trabajar. Domingo yo tenía mi turno. Dije, no puedo trabajar así y necesito que me valoren para que me den la incapacidad. Porque de verdad no puedo caminar. De hecho, mi hijo me llevó mi café. Yo estaba acostado en el sillón. Me llevó un café cuando llegó la ambulancia por mí. Le digo, mi hijo, ahorita vengo y me lo tomo. Pero papá, ¿tu café? Ahora llego y me lo tomo. Llego al hospital, me empiezan a hacer estudios. Pero cuando me punción a la rodilla, sacan la primera jeringa de 50 mililitros de pus. Meten otra y sacan. Totalmente sacan 200 mililitros de pus. Me dice, ¿ya sabes qué es esto? Digo, sí. ¿Sabes lo que te ganaste? Digo, sí, ya. Ya sé que me gané la servía. Fue algo muy fuerte porque le damos nada más para que le dieran la incapacidad y ya. De ahí ya no salió. Aquí se diagnostica con artritis séptica, que es un proceso infeccioso de la rodilla, que puede ser por un movimiento, por un golpe, por un piquete de animal, o de origen idiopático. No se ve la causa. Al ingresar acá, inicia y pasa a quirófano para hacer una limpieza, se toma cultivo. Sin embargo, empieza a aumentar la molestia, empieza con fiebres, con dolor, y se empieza a complicar el caso donde avanza con un diagnóstico que se llama endocarditis bacteriana. Por lo que en ese momento es pasado al área de terapia intensiva, donde se mantiene en observación con bolsa reservorio, con oxígeno suplementario y con un esquema de antibióticos completo. Yo sabía que estaba mal, sabía que no respondía. Me acuerdo que mi mamá me ponía, estaba totalmente desnudo, mi mamá me ponía los bloques de hielo en el cuerpo, el hielo se deshacía, a mi mamá le dio influenza y la fiebre no se me controlaba a mí. Le ponían así hielo en una cubeta y los así lienzos, lo ponían por todo su cuerpo, le ponían en sus axilas, todo así lo ponían para bajarle la temperatura y no podía bajarse esa temperatura. Todo el tiempo tuve cirugías. Cada 48 horas yo estaba sala, cada 48 horas. Es más, ya no me cosieron. Tenía abierto porque para qué me estructuran si me van a volver a abrir. Se daña más la piel, hay más posibilidades de infección y hay más difíciles de la animación. Ya estaba abierto. Esto desgraciadamente también por el movimiento había sobrepeso en ese momento de Sabino que no nos contribuía. Bajan mucho las defensas y el ataque se hace de manera general. Las piernas ya no las movía. Los brazos sí los podía mover. Sí me podía incorporar, me podía sentar. Y fui perdiendo, conforme iba perdiendo la masa, la masa de todo el cuerpo, dejé de moverme. Sabes espiritualmente qué es lo que está pasando, pero a veces ya no tienes fuerzas para pelear como tenías que pelear. Un grupo de hermanas de la iglesia se puso afuera del hospital en un carro a donde estaba la ventana de mi cuarto y se pusieron las 24 horas. Había alguien orando por mí. A mi hijo lo dejé con que a rato regreso para tomar mi café contigo y ya no lo tengo. Me mandaban videos de él que me hablaban. Me mandaban fotos de él. Qué extraño, papi. Espero que te mejores para que ya juguemos fútbol en el parque porque voy a invitar al abuelo. Las que están que me visitan no puedo pasar a tu lugar porque las policías no pueden dejarme entrar a tu sala. Me extraño. Toda vez que lloraba también yo pensaba en él y yo también decía que quería verlo. Toda vez que lloraba por él pues todos me salían negras porque yo sí lo quería ver. aquí pasa al área de terapia intensiva donde se mantiene con ventilación que es bolsa de reservorio y con oxígeno suplementario y lo que hace el área de terapia intensiva es realizar un coma inducido. ¿Qué quiere decir esto? Se provoca el coma en el paciente se intuba para poder trabajar más a gusto digamos con los antibióticos y él se mantenga con defensas estables. sin embargo en ese momento con sus familiares no nos dieron la autorización de hacer ese coma inducido ni realizar la intubación por lo que pues el reto era mayor medicamente hablando. cuando me decían lo vamos a intubar no no me lo van a intubar no pero señora le digo no no me lo van a intubar cuando dijeron que lo querían desconectar porque pues ya habían hecho todo y que ya mejor lo dijo el doctor es uno de nosotros y vamos a darle pues un buen fin que descanse muerte digna una muerte digna dijo sí le dije no 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 me lo van a desconectar nosotros vamos a luchar hasta el último y fue algo bien difícil porque mi esposo se tenía que venir a la iglesia los domingos lo operaban y yo me quedaba ahí solita en el hospital fuera del quirófano y eran horas ahí paradas fuera del quirófano y mi esposo predicando en la iglesia era muy difícil porque tenía que dividir mis emociones como padre yo estaba destrozado llegar a la iglesia y predicar de un Dios vivo de un Dios poderoso era muy difícil para mí hacerlo pero nunca perdimos esa confianza aunque era muy difícil mostrar un ambiente una cara a la congregación y otra cara ante mi hijo entonces pues se trabajó en conjunto trabajamos con el área de medicina interna el área de medicina crítica que eso es el intensivista así como el área que nos correspondía como ortopedia con aseos quirúrgicos y vigilancia contribuir a los medicamentos y todo el esquema o bombas de antibióticos para poder rescatar luego de quedar lo más grave y pues la fortuna con Sabino que empezó a responder su organismo sin llegar al coma inducido y sin necesidad de haber realizado la intubación llega y me dice este doctor este Gonzalo me dice amigo te vas a tu casa y yo bien feliz porque el siguiente día era el cumpleaños de mi hijo dije voy a estar en el cumpleaños de mi hijo voy a estar en el cumpleaños de mi hijo te vas de alta dice solamente porque me habían estado poniendo sangre me habían hecho varios procedimientos solamente por protocolo y para estar bien vamos a hacerte unos estudios y los laboratorios no salieron no salieron bien y no me dieron el alta me cancelaban el alta yo lloré 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 fue una semana más que tuve que tener en el hospital porque de nuevo me pusieron a atrás hundir sangre hasta la siguiente semana que me dieron el alta 40 días después que yo entré fue cuando salí y llega una enfermera de mi hijo y me dice no, pues ya no te vas a ver si te vas hasta mañana que yo me volteo y le digo el señor te atreprenda esa palabra de mentira yo no la acepto y la enfermera se acabó así y como el pueblo de Israel salió de Egipto a la medianoche me sacaron del hospital uno de un milagro que hizo que me gustó mucho es el quien hizo que pueda poder ver a mi papá en el día de la fiesta que me hicieron el día de mi cumpleaños pues fuimos sin nuestra vida pero el siguiente día yo en una fiesta ya la estaba pues yo me sorprendí y llegué y la abracé ese día pues estoy muy feliz yo salí del hospital no me movía me tenían que cargar me ponían de lado como dije en el encuentro hasta para hacerle el baño me tenían que mover cambiaron el pañal me levantaban me sentaban me daban en la boca de comer y yo tenía aquí atrás movieron toda la sala y pusieron la cama y aquí estaba aquí estaba aquí tenía todo aquí condicionamos aquí pusimos la cama todo porque aquí le estaban poniendo el suero le estaban poniendo tenía el catéter y se le tapaba teníamos que estarlo cuidando el medicamento todo estar al tanto y aquí al requer todo lo estábamos atendiendo me acuerdo cuando cuando llegué de aquí a la casa llega mi hijo de la escuela abre la puerta y su cara de papá que puso sus ojos agarró y me dio me dio agua me puso el vaso y empezó a tomar agua y dice ahora yo soy el que te voy a cuidar a ti papá ahora yo soy el que te voy a cuidar cuando nosotros sabíamos del encuentro sobrenatural le dije mi hijo esta es tu oportunidad Dios lo libró de la muerte lo sacó de la muerte quedó en silla de ruedas porque cuando fuimos al encuentro sobrenatural él iba en esa silla de ruedas porque no podía iba a México cuando íbamos en el autobús iba dolorido iba dolorido me dejaron un asiento para mí solo las dos plazas para mí solo para que me acomodaran o sea me cuidaron bastante iba cansado sí todo el día anterior estuve en urgencias la noche fue difícil fue difícil la noche pero yo 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 sabía yo sabía que que ese era mi momento que ese era mi momento llegamos como a las siete y media ocho de la mañana y luego vas por las filas y dices no nosotros estamos desde anoche de las once o sea tengo que llegar todavía entras al auditorio y ves ese monstruo enorme que dices dices eso ¿dónde? ¿dónde? el apóstol dio la palabra dijo allá los que están en silla de toallas los que están en los lugares el espíritu está sanando cuando empezó a orar empezaron a orar yo me ponía en la silla no me levanto no puedo levantarme seguimos orando no puedo levantarme un tercer intento no puedo levantarme y y empiezas a decir pues bueno te puedes poner así muy cristianamente y decir tal vez no era el tiempo de Dios tal vez no era la voluntad de Dios que yo fuera sano tal vez es en otra ocasión no sé quién fue pero siempre le doy gracias a Dios por ese joven que venía de Miami que él se postó se tiró en el piso y lloraba para que Dios me diera el milagro y si yo me voy a poner de acuerdo contigo íbamos a pelear me puse así me tomé de las sillas de rueda de los brazos o me levanto o me levanto o me levanto o me voy de cabeza sobre los que están adelante pero pero yo no estoy en la silla me levanté y empecé a caminar cuando estaba la sanidad de las sillas de ruedas que estaban aventando nosotros viendo y viendo y orando señor hoy es el día hoy es el día porque así le habíamos dicho a mi hijo hoy es el día corazón hoy es el día y todos viendo todos en la iglesia viendo para donde estaba mi hijo a ver cuándo se levantaba a ver cuándo se levantaba y cuando ya no lo vimos no lo vimos y cuando todos gritaban allá vas a vino allá vas a vino gritaban mis nietas brinque brinque bien contentas y todos gritaban de la iglesia allá vas a vino allá vas a vino y le digo a mi esposo allá va mi hijo míralo allá va con su silla fueron los 100 metros más largos de mi vida fueron los más largos de mi vida me encargó con otra persona otro joven y él fue corriendo para allá a decirles y yo iba empujando la silla porque esta es el testimonio el 15 de febrero de este año lo desahuciaron los médicos 11 operaciones pero hoy sintió fuego sintió un poder se levantó de la silla y hoy está caminando ¿qué tenías hijo? tuve artritis séptica choque séptico sepsis endocarditis bacteriana no se comían estuve todo sudado se ve que sí caminé te desahuciaron los médicos le dijeron a mis papás que me iban a dormir para que tuviera una muerte digna y sin dolor ¿cuánto tiempo en esa silla de rueda? desde que salí del hospital ¿no podías caminar? no podía levantarme no podía moverme para simplemente ir al baño era un problema para comer era un problema ¿cómo sucedió el milagro la sanidad? oraron por mí los servidores me tomaron de la mano y para arriba vengo empujando mi silla desde allá porque dije yo voy a empujar esta silla yo la voy a empujar lo operaron seis ocasiones y cada operación salía el doctor y me decía su hijo se está muriendo y yo salía alrededor del quirófano y salía a luchar y a pelear a profetizar a decretar vida sobre mi hijo ¿qué pasó después que te levantaste? ¿qué no podías hacer? caminar ¿cómo no sabes? yo quiero que vayas dale empuja la silla levante la mano dale hasta el final dice que se siente el hijo siéntese le pide a su mamá que se siente ahora yo te voy a llevar ahora yo te voy a llevar a ti ¿qué quieres hacer ahora hijo? voy a predicar en todo tiempo en todo momento y en todo lugar porque mi redentor vive y aunque estén mis huesos desechos yo lo voy a ver dice David ven a mí a ti y me respondiste me sacaste del sepulcro y me levantaste de entre los muertos y aquí estoy porque mi redentor vive mi redentor vive y no hay otro nada a los hombres más que él todos esos milagros son testimonio del encuentro sin la vida que niñas y bebidas del hospital la última vez que ellos me vieron fue cuando me bajaron una terapia a urgencias porque estaba mal salgo del hospital en silla de ruedas y a la semana yo regreso caminando por la puerta pues actualmente Sabino se encuentra aquí laborando con nosotros en el área que le llamamos CRUM viajando en helicóptero o en traslados aéreos viajando en ambulancia estabilizando pacientes pues con las cargas movimientos y pues a todo terreno para traernos pacientes ¿no? enlazarnos pacientes y pues un caso claro pues aquí está Sabino en contra de su caso pues ya estamos tres años y medio después ¿no? contando el podcast para cuatro años vamos contando el caso y pues fue una de las de las fortunas que tuvo él para contar esta historia Sabino ahora ¿qué estás haciendo tú aquí en este hospital donde tú eras un paciente aquí? yo era el paciente acá terapia intensiva estuve acá de hecho soy el primer paciente que regresa a trabajar acá ahora yo trabajo con todas las ambulancias la Secretaría de Salud toda ambulancia que quiera tener un paciente yo soy el que tengo que autorizar yo verifico la atención de todos los pacientes de urgencias el diagnóstico tratamiento si hay una reanimación yo soy el que tengo que autorizarla tengo que decirle cómo reanimarlo hasta cuándo reanimarlo dar todas las indicaciones si hay algún desastre evento de múltiples víctimas yo soy el que tengo que atenderlos pacientes críticos yo los atiendo apoyo a las salas de urgencias de todos los hospitales de la Secretaría de Salud para poder darles la entrada a estas unidades estoy muy feliz estos días de poder estar con él de ya poder que mi papá ya pueda caminar yo estaba diciendo a la gente Dios es real Dios es real Dios es real ya no era un tanto por fe era una evidencia una realidad podía presentárselo aquí está ya era otra vida otro mensaje para mí para mi hijo para la gente era ya no un Dios histórico sino un Dios real era una evidencia total esos encuentros para muchos es la última oportunidad es debido a una muerte que se haga que se haga CC por Antarctica Films Argentina